Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Con él María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Con él María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús Ella te invita a caminar Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Con él María es más fácil caminar La paz, la caridad y la fe De parte de Dios nuestro Padre Y de Cristo el Señor Esté con todos ustedes Queridos hermanos Con alegría nos disponemos a celebrar la Eucaristía La Eucaristía es acción de gracias a Dios A Dios vamos a agradecerle esta hermosa obra De Radio Natividad Que ha hecho llegar buenas noticias A todos los rincones de nuestro Estado Y fuera de él Damos gracias a Dios Por la semilla del reino Que se siembra todos los días A través de Radio Natividad Y pidámosle al Señor Esta obra de él Para que la siga sosteniendo Para que la haga invisible A la maldad de los hombres También encomendamos Pedimos al Señor En esta Eucaristía Las vocaciones sacerdotales Religiosas, misioneras Encomendemos a nuestro seminario Que está iniciando esta semana La formación Pedimos por los sacerdotes Obispos Por el Papa Francisco Y por este sínodo Que está iniciando en Roma Con los Obispos Pidamos al Señor Para que Todo mensaje del Papa En reunión con los Obispos Sea un mensaje Que todos puedan entenderlo Muchos Han malinterpretado Los mensajes del Papa Y pidamos al Señor Para que esa obra Que es de la Iglesia También se sostenga Y sea acompañada siempre Bajo la fuerza del Espíritu Santo Pedimos al Señor Por todos ustedes Que escuchan Radio Natividad Por las personas Que vienen a orar A esta Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por las intenciones De todos los que participan En el Santo Rosario Por la paz de Israel En Jerusalén Por el bienestar Por la salud y recuperación De Norberto Tito Silva Emilce Guerrero Nancy Parada José Ramírez Por el eterno descanso Del Padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Isidra Méndez Cualter Alexander Vega Francisco Antonio Angulo Delgado Veinte meses de su partida Y por todas las almas Del purgatorio Hermanos Para celebrar Dignamente Esta Eucaristía Reconozcamos Nuestros pecados Con un corazón arrepentido Decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes Hermanos Que intercedan Por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor, Señor Ten piedad de mí Señor, Señor Ten piedad de mí Señor, Señor Ten piedad de mí Ten piedad Ten piedad Ten piedad Ten piedad de mí Cristo, Cristo Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. La Iglesia celebra la memoria de Santa Faustina Kowalska. Oremos. Dios, concédenos, Dios, Salvador nuestro, que al conmemorar hoy a Santa Faustina Kowalska, Virgen, aprendamos a ejemplo suyo a servirte con amor y alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Nehemias En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió, Amén. Inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemias, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo, diciéndole, No lloren, porque este día es santo. No estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber. Mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor. Y más dulce que la miel de un panal que gotea. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren a una casa, digan que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente de paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban. Coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles. Desacerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan. Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos los sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Amén. Bien. Siempre nos encontramos en las comunidades como el reclamo que hay de muchas personas, ¿verdad? Ante la sed de justicia, la sed de Dios que hay en muchas comunidades y sectores. Y uno de esos reclamos es que el Padre no va, el Padre no se acerca, el Padre no acompaña, el Padre, es que el Padre está muy ocupado, no hay casi no hay sacerdotes. Y cuando un sacerdote deja de asistir a una comunidad, o no deja o no ha podido, pues es por la falta de sacerdotes. Pero fíjense en ustedes el Evangelio de hoy. Jesús no lo puede hacer todo. Aunque es Dios, Él no puede multiplicarse, ¿verdad? Es decir, con su cuerpo, a visitar todas las comunidades a la vez. ¿Qué hace el Señor? Envía a 72. ¿Y a qué los envía? Vayan delante ustedes. Pónganse en camino. ¿Y qué es ir delante? Pues vayan. Hablen de mí. Hablen de que ya llega el reino de Dios. Y cuando nosotros hablamos, vamos delante a hablar del reino de Dios, es que ya viene, significa que el Señor va a pasar por aquí. Es decir, el sacerdote, quien es Cristo, va a llegar a esa comunidad, va a atender, los va a recibir, los va a acompañar, los va a dirigir espiritualmente. Pero hoy en día, y fíjense, ¿quién hace eso? Pues, ¿quiénes debemos hacer eso? Todos los bautizados. Cuando se nos bautiza, ¿verdad? Comenzamos el crecimiento de nuestra vida cristiana. Nos hacemos discípulos del Señor. Y tenemos que también, como esos 72, somos enviados. ¿Y a qué hemos sido enviados nosotros muchas veces? ¿Verdad? A dar malas noticias. A decir, a hablar de cuentos, de mentiras, de cosas que no tienen nada que ver con la evangelización. Pero cuando se habla o se dice de ir a hablar de Dios, ¿cuánto nos cuesta eso? Entonces, miren ustedes el mensaje del Señor. Pues, en nuestros tiempos todavía hay gente que necesita escuchar de Dios. Hay lugares donde se necesita misionar, evangelizar. Escuchaba hace un tiempo a muchas personas que querían irse al caroní. y en el caroní hay necesidad. Pero quieren irse a un lugar de misión cuando no han hecho misión en su casa, en su comunidad, en su barrio. Porque dejamos que el Padre llegue. Esperamos que el Padre nos diga Padre, ¿cuándo viene? Y le montamos una mesa y le hacemos y para que usted dé la misa. No. Nosotros tenemos que salir a anunciar si el Padre tiene que ir a una misa. Bueno, mientras el Padre llega o mientras llega el día cuando el Padre va a celebrar la misa, ¿qué hago yo? Espero. Lo tengo anotado en mi agenda. No. Vamos y hablemos a los vecinos, el Padre va a venir. El Padre va a celebrar la misa. Miren ustedes, ahorita estamos en catequesis, en inscripciones para los niños de catequesis. Y miren ustedes cuántos niños sin catequesis. Pues, obviamente, porque el Papá y la Mamá no van a mí si no se informa, ¿verdad?, de los avisos que el Padre da en la celebración. Entonces, ¿qué hacemos, Padre? No, es que, Padre, no han llegado los niños. No, pero no esperemos que lleguen. Vamos a buscarlos. Vamos a hablarles. Si vemos a un niño que no lo vemos en misa, mire usted, eso es la primera comunión. Usted ya se confirmó, ya recibió la confirmación. ¿Por qué no se inscribe en la catequesis? Eso es lo que hicieron los discípulos, ir delante y hablar lo que va a traer el Señor. Entonces, ¿qué hicieron esos hombres, esos discípulos, esos 72? Solo 72. Bueno, ¿y cuántos católicos me están escuchando en este momento? Muchos. Bueno, vamos a ponernos en camino para anunciar la buena noticia. La primera lectura, ¿verdad?, del libro de Neemías muestra que Esdras iba, estaba reunido en la asamblea y iba a abrir el libro y la gente aguardaba silencio, la gente sabía, se ponía de pie, la gente estaba con la mayor atención a ver qué era la palabra que se iba a anunciar. Y así, aunque no parezca, hay mucha gente que está atenta, está esperando como que me digan. Y eso lo podemos hacer nosotros. Pero, ¿de qué hablamos? ¿Qué cadenas mandamos por grupos de WhatsApp? nos cuesta enviar el Evangelio del día, nos cuesta enviar una oración, ¿verdad? Nos cuesta, muchas cosas de Dios nos cuesta por las redes, muchas cosas de Dios nos cuesta delante de los demás, el dar testimonio, eso nos cuesta. Pero veamos a lo mejor cuánto mal ejemplo, mal testimonio hemos dado y como si nada, si pensáramos en esas cosas, eso nos daría vergüenza, eso nos daría pena, qué pena yo, ¿verdad?, diciendo malas palabras, diciendo groserías, qué pena yo, ¿no?, mandando un mensaje de doble sentido, qué pena yo hablando del prójimo. y cuando hacemos, cuando reflexionamos y hacemos eso, pues entonces sentimos que debería hablar de estas cosas, debería invitar de lo que el Padre habla, es decir, de la catequesis, ¿verdad?, de las formaciones que se dan en las parroquias, de la misa, de la confesión, y esas cosas comienzan a crecer. No dejemos solamente que la radio, ¿verdad?, no dejemos que solamente se hable de Dios en la iglesia, no dejemos eso, no le dejemos el trabajo, porque el trabajo Radio Natividad lleva una evangelización muy bonita por todos los rincones, ¿verdad?, de nuestro estado, por internet, por YouTube, pero no podemos dejar a que eso lo hagan ellos, lo hagamos nosotros, no hagámoslo nosotros en lo que tenemos, yo venía de una reunión con los catequistas, y pues los catequistas, y sí, en algunas razones tenían de, padre, yo, hay que ver como que los niños no lleven el celular a la catequesis, ¿no?, y entonces salió una catequista y decía, pero es que sí, porque a lo mejor ellos ahí como que no aprenden cosas buenas o están distraídos en el catecismo, no, pero si tienen celular, se les puede pedir a los niños que descarguen la Biblia, y en el catecismo pueden utilizar la Biblia con el celular, eso es lo que tenemos que nosotros hacer, evangelizar, mire cuántas cosas podemos hacer y no las estamos haciendo, porque le dejamos solamente que el padre hable, y hablo de Dios cuando estoy dentro de la iglesia, dentro de la, de la capilla y no debe ser así, somos cristianos aquí y afuera, yo soy padre aquí y afuera, si yo me llego a ir a la playa, ¿verdad?, y ustedes me ven en traje de baño, ¿verdad?, dejo de ser padre, no, soy un padre, bueno, ustedes también, ustedes son cristianos, hijos de Dios y no dejan de serlo porque salen de la puerta de la iglesia para allá, somos hijos de Dios, somos cristianos y tenemos que defender la fe porque está siendo atacada, el Papa Francisco, ¿verdad?, los, los, los medios de comunicación amarillistas, el Papa pide, el Papa está permitiendo que los homosexuales reciban la bendición, y entonces no vemos ni en qué contexto lo dijo y yo estaría de acuerdo que el Papa le dé la, cualquiera, un sacerdote le dé la bendición a los homosexuales, pero, ¿de qué forma estoy entendiendo yo la bendición? Ah, que con eso están, sí es permitido, no, la bendición es para que se conviertan y para que se den cuenta que esa no es la creación de Dios, así no los creó Dios, eso es lo que hace una bendición, ¿verdad?, una bendición quita una maldición, y bueno, tantas cosas que pudiéramos decir, pero, ¿qué es lo que nos invita el Señor en el día de hoy?, nosotros somos enviados, nosotros somos enviados, vamos a hablar de Dios, vamos a anunciar el reino de Dios, vamos a dar testimonio, vamos a dar ejemplo, porque como que no lo estamos dando de a mucho, yo una vez estaba así como camuflajeado, ¿verdad?, enfrente de mi parroquia y llegó una gente no sé de dónde a una misa y en la misa se portaron bien, eso, mire eso, rezaban y tan bonito y la misa no la di yo, la estaban de otro padre y yo estaba afuera mientras el padre terminaba la misa, terminó la misa y yo estaba en el carro, no se dieron cuenta y ustedes vieran las vulgaridades que decían cuando salieron de la misa y salen saliendo de la misa, no, eso hay que cambiarlo, ¿qué estamos haciendo? Como dice por ahí el refrán, no sé si eso sea grosero, estamos haciendo morcillas al diablo, no hermanos, vamos a dar testimonio, vamos a dar ejemplo, porque tenemos que ser verdaderos cristianos, tenemos que lo que vivimos aquí tan bonito en la misa, ¿verdad? Lo que comemos, lo que comulgamos, la palabra, bueno, eso también tiene que reflejarse allá afuera, porque poco se está reflejando, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Queridos hermanos, oremos a Dios nuestro Padre por toda la iglesia, pidamos al Señor para que nosotros, sus miembros, sigamos siendo ejemplo, testimonio de amor, de diálogo y reconciliación ante el mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por los medios de comunicación católicos para que sigan anunciando la buena nueva al mundo y el Señor cada día les haga invisible la maldad de los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que rijan los pueblos con justicia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por nuestra misión en la iglesia para que seamos parte de estos 72 de anunciar con ejemplo el reino de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recibe, Padre amado, nuestras súplicas, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar presentamos el pan y el vino. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. queriendo del mismo amor, queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos, y dijo, tomar y comer. Tomar y comer, este es mi cuerpo entregado. Y digo, tomar y comer, este es mi cuerpo entregado. la noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos, y dijo, tomar y beber, es la sangre que derramó. La noche de su pasión, la noche de su pasión, donde fue el Señor su mandato, amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien, y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en reconocimiento de las maravillas realizadas por tu amor en la vida de Santa Faustina Kowalska, Virgen, y haz que nuestro sacrificio y de alabanza sea grato a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Oh, sana. Oh, sana. Oh, sana. En el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado el Señor Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Adoramos, Señor, que pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, Juan Alberto, su Obispo Auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, conocidos, en especial el Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Isidra Méndez, Walter Alexander Vega, Francisco Antonio Angulo Delgado, todas las almas del Purgatorio y de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo, el Señor, esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo, dichoso, felices los invitados, a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Amén. A quienes nos siguen por la radio, les invito a repetir esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. que abro mi corazón. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu Espíritu Señor abrace 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 todo mi ser. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Mas tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, Padre, que ni mi debilidad tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. que tu Espíritu Señor abrace todo mi ser. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. que tu Espíritu Señor. 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 Allí en silencio le damos gracias a Dios, por el don de la vida. Por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios, porque nos sigue enviando para anunciar la buena noticia con el ejemplo, con el testimonio de vida. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio, demos gracias. Quiero nuevamente aprovechar esta oportunidad de estar aquí en Radio Natividad, pues para celebrar la Eucaristía, centro y culmen de nuestra vida. En la iglesia cristiana, pero también para pedirles la ayuda para una rifa que está llevando a cabo la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Una rifa de una moto cero kilómetros o de mil dólares. Durante la rifa juega el 16 de diciembre. Tenemos algunos sorteos especiales de electrodomésticos. Los boletos, pues acudimos también aquí a Radio Natividad para que quienes puedan ayudarnos, se lo agradeceríamos con el corazón. Los boletos están aquí disponibles, aquí en la emisora. El valor es de 10 dólares cada boleto. Con ello queremos hacer una fachada nueva a la iglesia. Y también ya estamos trabajando en la construcción de columbarios y Dios mediante también de consultorios médicos para brindar atención médica a los más necesitados. Y pues es una obra que no solamente será de beneficio para quienes están allí alrededor de la parroquia, sino para el que lo necesite. De antemano, Dios lo bendiga, que Dios recompense esa generosidad que siempre nos caracteriza a todos nosotros. Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que seamos coherederos de la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Alegres a anunciar la buena noticia, podemos irnos en paz. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es Él el que me habla menos lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y abriguidos es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.